Estas chicas y estos chicos forman parte del equipo Big Bang Bots del Colegio Liceo Erasmus de Almería, ganadores de la fase provincial de la First Lego League. Este fin de semana compiten a nivel nacional en Tenerife. Son cuatro chicos y cuatro chicas los que forman el equipo Big Bang Bots del Colegio Liceo Erasmus. Son tres chicos de quinto de primaria y cinco chicos y chicas de primero de secundaria. La fase final es en Tenerife, este sábado y domingo, y bueno, esperamos allí, sobre todo pasárnoslo bien. A pesar de su edad, ya se han iniciado en el mundo de la robótica y han presentado su propio proyecto científico. Estos jóvenes quieren combatir el tedio y el aburrimiento que pueden sufrir los astronautas. Pues nos vamos a Tenerife dentro de poco y pues hemos hecho unas misiones con un robot y hemos presentado un problema de los astronautas para solucionarlo. ¿Cuál es el problema? La depresión en el espacio. Ajá. ¿Qué hacer, no? Para que la cabeza no se te vaya. Claro. Y hemos diseñado una aplicación para que los astronautas no tengan que abandonar la misión y puedan terminarla con éxito. Lo más fácil ha sido diseñarla y luego producirla. Ha sido más complicado porque no teníamos los programas que se necesitaban, entonces pedimos ayuda de expertos para que nos ayudaran a desarrollarla. Mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión y estamos muy nerviosos también porque hay 56 equipos. Ajá. ¿Pero lo vais a ganar o no? No lo sabemos. No lo sabemos. Y pues bueno, el primer año nos fue muy bien, nos fuimos a Cádiz. Después nos invitaron a Gerona, que era ya la nacional, y pues ya nos invitaron ni a la mundial, que era en Tenerife. Y muy chulo todo. Muy chulo todo. ¿A ti te gustaría ser algo así como astronauta o relacionado con la ciencia? Ingeniero mecánico. Ya lo sabes, ya lo sabes. Sí, ya lo sé. En esta fase final, el equipo Big Bang Boots se va a convertir en embajador de Almería 2019. Portarán camisetas y gorras de la capitalidad gastronómica para dar a conocer este evento. A cambio, han recibido una clase magistral de cómo podrían preparar su propia comida y conservarla para un posible viaje al espacio.